El pasado 5 de marzo se registró un hecho de inseguridad en la avenida Circunvalar. Según lo indicado por las autoridades, un hombre resultó herido con arma traumática cuando delincuentes quienes pretendían robarle su motocicleta lo impactaron. Pese a que recibía atención médica en el hospital Emiro Quintero Cañizares, falleció el día de ayer debido a complicaciones en su salud, producto de este suceso. Los hechos ocurrieron el día 5 de marzo en horas de la noche sobre la Circunvalar, donde dos individuos por el intento de hurtarle una motocicleta le proporcionan un impacto a la altura de la cabeza con arma traumática. Debido a la gravedad de las lesiones que sufrió el día de ayer, esta persona falle y pierde la vida. Esta persona se convierte en otra de las víctimas mortales que deja la inseguridad y es justamente esta situación la que se ha convertido en un reto para las autoridades, para quienes el trabajo operativo no ha sido el más eficiente. La Policía Nacional viene trabajando, viene desarrollando las diferentes actividades en contra del hurto, del homicidio. Venimos desarrollando las estrategias del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, dándole prioridad a todas las denuncias y a todos los requerimientos de la ciudadanía. En su defecto, nosotros venimos actuando de inmediato y contrarrestando toda la modalidad en el hurto. En el momento, las autoridades investigan la identidad y paradero de los responsables de esta acción, que se convierte en un crimen a manos de la delincuencia en el municipio educaña.